El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 en Punto en Colombia, bienvenidos a Enlace Noticias, emisión del mediodía. Saludamos a esta hora a quienes se conectan con nosotros y a los que están allí ubicados también a través de la página web www.enlacetelevisión.com. Vamos de inmediato con los titulares. Padres de familia en la institución educativa técnico-industrial de la sede Santa Ana han presentado una inconformidad por el mal estado en que se encuentra la infraestructura de este colegio. Defensoría del Pueblo realizó capacitación a miembros del ESMAD en derechos humanos con el fin de priorizar la vida de los ciudadanos. Y en los deportes, el partido entre Alianza Petrolera vs. Unión Magdalena quedó 0-0 en la Liga Betplay. Y al cierre, Artista Santi Claff llegó a la ciudad para presentar su nuevo álbum Salmón. Con el patrocinio del producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace de noticias, lo que usted quiere ver. La operación Ecopetrol a través de un comunicado hace un nuevo llamado a los líderes que mantienen los bloqueos al campo de producción Cantagallo desde el 17 de enero anterior. A restablecer la normalidad de las operaciones. Acudir al diálogo constructivo como único mecanismo para resolver sus inquietudes. Desde el momento que inició la jornada de anormalidad, la empresa ha mostrado su disposición para mantener espacios de conversación con los representantes de la comunidad que lideran los bloqueos. Y los miembros de la Unión Sindical Obrera Uso, que le respaldan con el fin de llegar a un acuerdo. Sin embargo, luego de 12 días, esto no ha sido posible. Esta es una noticia en desarrollo. En otras noticias, con una jornada exitosa se cumplió la convocatoria laboral realizada por la multinacional Accedo. La empresa Accedo Pro Barranca Bermeja y otras entidades se unieron articuladamente para llevar a cabo la convocatoria laboral que se realizó en el Centro Comercial San Silvestre con la multinacional. Esta jornada fue masiva por los jóvenes de la ciudad. Realmente nos vamos muy contentos de acá el día de hoy, porque hemos tenido muy buena acogida. Hemos visto las entidades gubernamentales también participando mucho, muy interesadas en este proyecto de Llega a Cabo. Hemos visto mucho talento realmente acá entre los chicos de Barranca y mucho interés también por trabajar. Entonces yo creo que la invitación también a todos los jóvenes de acá de Barranca y no solo jóvenes, todas las personas que cuenten con un nivel de inglés B1.3, B2, que vamos a tener las puertas abiertas para todos ellos también. Realmente esta industria está llegando a Colombia con mucha fuerza. Hay muchísimas vacantes y queremos que los pelados se empiecen a preparar y que vean la importancia del aprender inglés para subir esas tasas de desempleo y que podamos generar un mayor impacto en la ciudad. Susana Mesa, directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, recalcó la gestión realizada en el puerto petrolero para estas convocatorias. Bueno, hoy el resultado de un trabajo, de una visión, se está consolidando en esta feria laboral que ha tenido muy buenos resultados. Uno de nuestros objetivos como organización es atraer nuevas empresas al territorio, es que lleguen nuevas empresas a Barranca Bermeja y generen mucho empleo y pues hoy lo vemos que esto es una realidad. John Castañeda recalcó la articulación entre la empresa para el beneficio de la comunidad. Bueno, gracias a la gestión de Praxis y Pro Barranca Bermeja, Accedo, que es una empresa multinacional, nos miró y quiere venir a radicarse en la ciudad, porque la ciudad tiene lo que la empresa necesita para crecer. ¿Qué tenemos? Tenemos talento humano, tenemos infraestructura, tenemos una serie de impuestos atractivos para ellos, beneficios en los impuestos que es muy atractivo para ellos. En el tema de talento humano estamos buscando personas que hablen inglés. Estas empresas son empresas que llegan a instalarse en el territorio a crecer de cero y lo único que necesitan es personas que hablen inglés con un nivel intermedio, con base, sin experiencia, recién graduados del colegio, lo único que necesitan tener es la mayoría de edad. Se espera que en el 2022 se lleve a cabo otras convocatorias para que la comunidad pueda acceder a ella y ser seleccionada por la multinacional. El viceministro de Medio Ambiente visitó Barranca Bermeja conociendo uno de los proyectos llamados Ecoparque Centenario, una apuesta guiada al turismo y a la conservación de la flora y la fauna. Estamos en la Ciénaga San Silvestre haciendo un recorrido con el cual hemos hecho un repoblamiento de alevinos de bocachico, una especie nativa, una actividad muy importante para la salud de esta importante cuenca hídrica y además hemos realizado una actividad de avistamiento de aves con especies propias como el chavarrí, que se conoce como el guardián de la Ciénaga. La salud y el potencial que tiene la salud de esta ciénaga para actividades de bioeconomía, de ecoturismo, de ciencia aplicada es muy muy importante. Es la primera vez que vengo a Barranca Bermeja, no conocía sobre este complejo de ciénagas que rodea la ciudad y muestra justamente un gran potencial para otro tipo de desarrollos económicos que van a seguramente traer prosperidad a la región. Los invito a que visiten Barranca Bermeja, muchas actividades relacionadas con la naturaleza y particularmente aquellos que hacen avistamiento de aves, un lugar espectacular. Perfecto. Dentro de las muchas áreas que tenemos para los procesos, esta área que es la que denominamos sala de proceso, es donde se inicia todo el proceso reproductivo. En este momento tenemos reproductores de bagre rayado, que como nos explicaba ahorita Johnny, van a ser sacrificados para obtener unas muestras de sus sistemas digestivos. 12, 12 minutos en Colombia. La Defensoría del Pueblo realizó capacitación a miembros del ESMAD en derechos humanos. La Regional de la Defensoría del Pueblo Magdalena Medio en el marco de los derechos humanos brindó una capacitación a los miembros del ESMAD de la Policía Nacional con el objetivo de que puedan brindar garantías de protección de la vida a los ciudadanos de a pie. La Policía Nacional y por supuesto el Comando de Departamento del Magdalena Medio agradecemos a la Defensoría del Pueblo por la oportunidad que nos brinda en dar una capacitación en derechos humanos para nuestros hombres de la Policía Nacional en sus diferentes especialidades, garantizando con esto que se respeten los derechos fundamentales concertados y liderados obviamente por la Policía Nacional. Con estas capacitaciones y talleres, la Defensoría lo hace con el fin de que en los próximos enfrentamientos de orden público se garantice la vida de los ciudadanos. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.cron.com.co Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de esta y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace Noticias. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Cron, siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.cron.com.co En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Te siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Colegio Alfred Nobel, en el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización, nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Conéctate con Enlace Televisión, descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. ¡No te quedes sin ella! Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Heladería de la Barra Cream. Tu helado de calidad Bospi. Ubicado en la calle 47 de Concarrera 25 Esquina. Continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y superpremium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. 12-18 en Colombia. Gracias por continuar con nosotros. Padres de familia de la institución educativa técnico-industrial de la sede de Santa Ana, han presentado una inconformidad por el mal estado en que se encuentra la infraestructura de este colegio. Nuestro periodista Carlos Cuadrado realizó el siguiente informe. Padres de familia del Instituto Técnico Industrial de la sede de Santa Ana, han realizado una denuncia por el mal estado en que se encuentra este centro educativo. Vamos a mostrarles, ustedes pueden observar a esta hora, estos huecos, cómo se encuentran a la entrada de esta infraestructura. Hoy ellos denuncian que la secretaría correspondiente, exactamente la educación, no ha hecho ninguna respuesta, ninguna solución frente a esta problemática. Esa es mentira, todas las escuelas están en precarias condiciones. Esta escuela, el barrio Santa Ana, está en forma nomás la entrada, ya ahí se mostró en el video, la entrada no tiene una entrada presencial, pues para que los niños entren y vean, y es una contaminación visual, como el piso de acá de la cancha, es una contaminación visual para los niños. Y la entrada nomás, ver una escuela en deterioro, entonces eso no puede ser. Afirman que el día miércoles los menores entrarán al centro educativo a sus aulas de clases, pero ellos no permitirán si no hay un arreglo a la adecuación de esta infraestructura. Las condiciones para el inicio de clases acá no se han cumplido, la infraestructura del colegio está por caerse, que es la pared trasera, y aparte de eso, pues, las condiciones o los acuerdos que llegó el alcalde con brindarlos, ya van a iniciar el lunes, ¿sí? Entonces, es la inquietud de los padres de familia que están acá. Pues la cuestión es, ¿quién se hace responsable si se cae la pared y le cae un niño? ¿Sí? Es la cuestión. Entonces, ¿quién responde eso? Es la pregunta que se están realizando aquí los niños, los padres de familia con sus niños acá. Entonces, la idea es, pues, el alcalde hizo sus reuniones para iniciar rápido los procesos de clase presenciales, pero las condiciones no están dadas. Hoy temen por los menores debido a un muro que se encuentra en riesgo, a punto de caer. Tengo dos nietos estudiando aquí, mis hijas todas estudiaron aquí, y realmente el colegio está, la escuela está en mal estado. El señor alcalde dijo que había dado equipos de videocioridad, y no lo hay. Entonces, por lo tanto, hemos tomado con el presidente, que no dejaste entrar los niños al colegio, a la escuela, por seguridad, el muro, el pozo, la pared hasta que se viene al piso. La calle que va aquí, está venida aquí, es muy peligrosa, porque de aquí, uno, bueno, uno cruza para allá, para el otro lado, tiene que llevar los niños, y si va a pie, peligra con ellos. Y si viene moto, lo mismo también, porque se ve muy peligroso. Y ya a la hora de la salida, que son, tiene mucho peligro, como por lo menos yo son dos niños, y son pequeños, entonces, ahí es el peligro. Entonces, lo que yo quiero, que el señor alcalde nos ayude en eso, para que quede bien, que no tengan un peligro. Hay un pozo que pone en peligro a estos niños y niñas que estudian en este centro educativo. Temen a que ellos se acerquen a este lugar y puedan caer. Bueno, está bien. ¿Ya se cierra entonces? No, bueno, y también es que hay muchas... 12.22 minutos en Colombia. Por su parte, la Secretaría de Educación responde a las inquietudes presentadas por algunos padres de familia de la sede del barrio Santa Ana. La comunidad educativa de la sede Santa Ana, pues está mencionando algunas situaciones que se están presentando en esta institución educativa. Algunos arreglos y algunos mejoramientos que hay que hacerle frente al muro de contención, unos muros que rodean la sede educativa y un pozo que están en la misma sede, pero que no se está utilizando. Ya enviamos el arquitecto de esta Secretaría. Le quiero comunicar a los padres de familia de esta sede que vamos a actuar inmediatamente. Estamos haciendo los presupuestos pertinentes para que en los próximos días iniciemos el proceso pre-contractual, contractual y ejecución del mismo. Invito a los padres de familia que llevemos a los niños a la aula de clase. Compromiso de la Secretaría de Educación iniciar este proceso lo más pronto posible para que los niños tengan una educación con calidad y con seguridad. Secretario, usted se está comprometiendo hoy ante las camas de enlace de televisión. ¿A qué lapso tendrán estos estudiantes esta mejoría, esta adecuación de ese centro educativo? Estamos revisando primero, iniciar primero con determinar el presupuesto de lo que cuesta la obra. Partiendo de eso vamos a hacer la actualización de los proyectos y posterior proceso contractual. Aspiramos que en un término de 15, 20 días, a máximo un mes, iniciemos el proceso contractual para ejecutarlo por lo menos en el mes siguiente. Es decir, por lo menos terminar en el mes de marzo-abril. Pero vamos a iniciar el proceso. 12 a 24 minutos en Colombia. Hay mucha atención que en otras noticias, frente a la liquidación nueva, la Gobernación de Santander hace un llamado a las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, para que se siga garantizando la prestación de los servicios a los usuarios sin ningún tipo de barreras. Recibimos la resolución 189-6 por parte de la Superintendencia de Salud, en la cual se ordena el proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar a la empresa administradora de planes de beneficios Comeba EPS. Actualmente, el Departamento de Santander cuenta con aproximadamente 82,699 afiliados en el régimen contributivo y 31,006 afiliados en el régimen subsidiado. ¿Qué espera para estos pacientes? Se espera que desde la Superintendencia de Salud se le informe al Ministerio de Salud la base de datos de la población y sea el Ministerio de Salud quien realice el traslado de estos pacientes a las EPS que operan en el Departamento de Santander, que cuentan con una red prestadora de servicios y que le pueden garantizar la atención de los planes de beneficios en salud a estos usuarios. Nuevamente, le informamos a la comunidad que en el proceso de traslado lo realiza el Superintendente de Salud con su equipo de trabajo, quien ha delegado al Dr. Felipe Negret como agente especial liquidador. Se pasará la información y base de datos del B.U.A. del ADERES al Ministerio y es el Ministerio quien realizará el traslado a las EPS que operan en el Departamento sin ningún tipo de intervención administrativa por parte de la Super. 12.26 minutos. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más enlace de noticias. Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta. Milo Doi Pack, 11.400 pesos. Galletas Saltín 5 Tacos, 3.700. Leche en polvo El Rodeo, 7.400 pesos. Detergente Fat Floral, 8.990 pesos. Salsa de Tomate Fruco, 7.900 pesos. Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio. Más de 60 años brindando educación. Todas nuestras aulas con aire acondicionado. Nivel A más en las pruebas IFES ABER11. Una auténtica teresiana. Mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. Estés donde estés. Conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo. Conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa. Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co. No te quedes sin participar. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Sinovac. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! 12.29 minutos. Tiempo para la información deportiva. En el enlace de noticias. A cero goles fue el empate del partido entre Alianza Petrolera y la Unión Magdalena. Por la fecha 2 de la Liga Betplay 2022. Unión Magdalena y Alianza Petrolera no pasaron del empate sin goles en la segunda fecha de la Liga Betplay de 2022. El director técnico de la máquina amarilla, Hubert Boder, aseguró que en el primer tiempo el compromiso no fue fácil. El primer tiempo no fue fácil. No estábamos cómodos en la cancha. Teníamos una brisa bastante fuerte. Y Unión puso ritmo. Y nos complicó bastante. Estratégicamente movimos fichas para mantener el cero y poder recomponer. Y así lo hicimos. Y al segundo tiempo fue diferente y pudimos conseguir un mejor resultado. Boder afirmó que se hizo un repaso estratégico para el partido jugado del jueves en horas de la noche. Sí, nosotros hicimos un repaso primero de video, una charla de video. Y ayer tuvimos la oportunidad de tocar un poquito más el grupo y hacer un repaso de lo que podía suceder. Estaba dentro de las alternativas, de las variantes. Jugar con cinco en el fondo, jugar con cinco en la mitad. Y fue lo que hicimos hoy. En el intermedio al no encontrar el juego tratamos de hacer un cinco en la mitad. Y luego lo trasladamos a la línea defensiva y ahí encontramos el equilibrio para poder sostener el cero. Roycer Rafael Colpa, jugador de la Alianza Petrolera, dio un balance en el enfrentamiento con Unión Matalena. La intención de salir jugando creo que nos costó mucho. A pesar de que la idea de Unión estaba clara y sabíamos cuáles eran sus intenciones de recostarnos. El club Oro Negro viene entrenando en la cancha Cotraeco. Esperan participar en torneos nacionales en las diferentes categorías del fútbol. Nosotros iniciamos de la mejor forma, aunque no hemos parado, ya que la categoría sub-17 que va a jugar torneo nacional este año está participando en el hexagonal de la Marte y con buena noticia que vamos a disputar la final este domingo allá mismo en la cancha Marte Bucaramanga ante la elección Santander. Y en la cual hemos dejado buenas satisfacciones. Estamos peleando goleadores, estamos peleando vayan menos vencidas. De todos modos, yo pienso que la trayectoria del club Oro Negro es muy importante y de ahí esta demostración de tiempo en fútbol que han dejado, encontrándose invictos en este importante torneo donde hemos vencido al caso de Real Santander, Águilas Doradas, Confenalco, Puerto Príncipe, todos los equipos con que se participa en la Marte. Yo pienso que es importante y la cantidad de jugadores que hemos mostrado. Para todos los niños va esto, que los que se quieran acercar a este club, que se acerquen y jueguen felices. El club Oro Negro, como siempre, preparando esas futuras estrellas del fútbol barranqueño para el fútbol nacional e internacional. Y hoy nuestra selección Colombia, no lo olviden, frente a Perú, partido fundamental para la clasificación a Qatar 2022. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información aquí en Enlace de Noticias. Es todo en deportes. Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Aceite Riquísimo, 9.700 pesos Aceite Girasol Premier, 11.795 pesos Yogo Yogo Bolsa por 8 unidades, 6.100 pesos Duo Coca-Cola, 9.990 pesos Duo Postobón Maspet, 1.5 litros 8.550 pesos En todas las presentaciones de Pasta La Muñeca por 250 gramos Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias, señal en vivo Conexión directa con nuestras redes y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Financiera como Ultrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados A la Asamblea General para el periodo 2022-2024 Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022 Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados En www.financieracomultrasan.com.co No te quedes sin participar 12.35 12.35 12.35 Artista Santi Clave llegó a la ciudad Para presentar su nuevo álbum Salmón Y bueno en este momento que ya otra vez se pueden hacer las cosas Decidí salir de tour Estuve en Cali, en Armenia, en Cartagena, en Santa Marta, Bucaramanga, Barranca Bermeja Voy para Bogotá Y termino el tour en Medellín en donde estoy radicado Y bueno estoy muy feliz de poder presentar este álbum Porque es un álbum escrito con mucha sinceridad Y muy desde el ser sin pretender demasiado Sino tratando como de ser muy transparente con lo que se tiene Por eso yo, oh, me siento como el salmón Por eso yo, oh, me siento como el salmón El álbum se llama Salmón Porque es un pez que es natural para él ir contra la corriente Muchas veces pretenden encajarnos en moldes Y casi que a las malas tenemos que ser como se supone que tenemos que ser Y no todos somos iguales De hecho la verdad es que todos somos diferentes Eso lo podemos evidenciar muy fácil en la huella digital Ahí seamos todos humanos y tenemos muchas similitudes Realmente somos universos completamente diferentes Y debemos aprender a respetar la diferencia de cada uno Un saludo muy especial para todos los barranqueños y barranqueñas Estoy muy feliz de venir por primera vez por estas tierras Y los invito a que se pasen por allí por YouTube Y me dejen un comentario en el videoclip de Salmón Que lo grabamos en el Mar Rosado de Galera Samba Y en la Comuna 13 de Medellín Pásense y me cuentan qué tal les parece Yo mantengo muy pendiente de las redes Y me encantaría que nos conectemos por ahí Por eso yo me siento como el salmón Y no como salmón Por eso yo me siento como el salmón Muchos éxitos para Santi Club Y esto de Noticias Les invitamos a que se conecten con nosotros a la 6 en punto Con más información aquí en Enlace Noticias Feliz resto de día ¡Suscríbete al canal! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Se requiere personal para trabajar en ventas de mostrador Interesados traer hoja de vida a la calle 49, número 409, Sector Comercial Al señor Edemir Moreno Hernández Se le extravió billetera negra con todos los documentos personales En inmediaciones del Barrio San Silvestre Informes al 314-491-4262 314-305-1714 O traerlos a Enlace Televisión Se ofrece magnífica gratificación Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 Se requiere vendedora tienda a tienda con moto y documentos al día Interesadas enviar hoja de vida al correo esperanza.ayala.hotmail.es O llamar al celular 317-667-6101 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095